Hola a todos, estamos acá cerrando un taller de La Voz Primordial, puntualmente desde Dijeridú, y estamos con unos alumnos acá en Sutihuasi, junto a Mercedes, y bueno, me gustaría que cuenten cada uno la experiencia del encuentro, qué cosas les pasaron, qué quieren decir, por ejemplo, qué te pasó a vos. Fue una colección muy linda, fue como una integración de todo, más allá de la técnica, es el instrumento en sí, la explicación, la vibración que se generaba, el compartir. ¿A qué te refieres cuando decís la integración de todo? Por la explicación de cómo se hace el instrumento, y esto circular, y cómo se siente uno, y todo lo que hablábamos, tenía todo que hablar con todo. ¿Cómo te sentiste vos? Yo me sentí bien, me sentí cómoda. Me refiero en el sentido de cosas que te pasaron, ¿no? Esto que te sentiste, el sonido circular y todo eso, y cosas que pasaron en general, también si tenés ganas de compartir, se van a limitar más, estados, o sea, que... Se sentía la vibración. Se sentía ese, como decir, viaje sonoro, como esa, el sonido elevaba la vibración corporal, y que salga de uno, y amplificado con el instrumento. A vos, por ejemplo, resumir, ¿qué te pasó? Me conectó con mi ser interior, lo más primitivo, que a veces es más difícil descubrirlo. Y me ayudó a conocerlo un poco más, por eso quiero volver y saber de qué se trata, tratar de interpretar mejor el sonido, y bueno, siento que es el sonido del universo. Ah, bueno, por eso me interesa mucho, me gustó. Bueno, quiero saber más. Bueno, vamos a cargarlo tanto de taller de diciembre. Claro, fue la primera clase, así que... Bueno, muchas gracias chicos, acá estamos con Mercedes. Hola, sí. Vamos a hacer un... Un cambio. Un cambio de cámara espontánea, bien reality. Sí, tal vez. Acá, Mercedes, acá en Sutihuasi, acá en Becar, en un espacio hermosísimo que viene ya hace unos 10 años. Exactamente. Más o menos. Se activó el taller hoy de Dijeridú, la voz primordial, y bueno, nos interesa Mercedes, que resumas un poco qué sentís del taller, qué cosas te pasaron. Primero agradecer. Agradecerte que estés de nuevo acá en la casa, por segunda vez que vienes a enseñar. Agradecerle a Cato, a Ramírez, a todos los chicos que ya se fueron. Bueno, gracias. Segundo, yo respeto muchísimo el trabajo con el sonido, y en especial con este instrumento sagrado, que realmente te conecta, te limpia, te libera, te expande. Y en especial con este instrumento sagrado, que es un 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 instrumento sagrado,